Da. Di. Ya. Que. Pensiguelo, persiguelo, persiguelo, persiguelo de aquí en la zona. Pensiguelo, persiguelo, persiguelo, juguetona. Pensiguelo, persiguelo, el ritmo no perdona, que no perdona, que no perdona. Ponle más y que azote la batería, ritmo bestial que te pone bien al día, suena el timbal, raca, ca, 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 ca. Tu el fochazo ornando rapa pam 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 a la alma, porque está prendida la azotea, juega la jicotea pa que suelta gogotea, el juego del caribe no hay quien lo esquive, el mundo es pero el reggaetón se vive, no pares. Prende, 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 prende ese mago. Prende, 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 prende ese mago. Prende, 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 prende. Échale pique, échale pique, doctor Tari tiene la cura si tu quieres que te medique, my. Échale pique, échale pique, hasta abajo cojan de villas, este sencillo no te conflique. Prende, 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 Prende aquí en la zona. Prende, 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 Prende juguetona. Prende, Prende, Prende el ritmo no perdona, que no perdona, que no perdona. Demo 24-7 respiro, esto me lo vivo y de la calle me impiro.